¡Felicidades! 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 Yo sé que tú estás gozando 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 Yo sé bien que estoy afuera Yo sé que tú estás gozando 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 ¡Ay, qué linda es mi canta! ¡Viva! ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Ay, qué linda es mi canta! ¡Viva León! ¡Ay, qué linda es mi canta! ¡Viva León! 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 Pueblas, niñas y flores, este día voy a adornar Hoy por ser guía de tu santo, te venimos a cantar Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me amas, aunque me amas, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto de amor, secreto de amor Ay, que me abuso tan discreto Oye, oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor